Niños y niñas del campamento de colonias vacacionales del proyecto CETI-ETI, Control y Erradicación del Trabajo Infantil, que se lleva adelante con las familias de padres comerciantes, visitó el Bioparque Orillas del Zamora como parte de sus actividades. Se los viene desarrollando desde el 1 de agosto hasta el 23 de este mes. Las actividades que se realizan se las ha venido planificando con anterioridad. La finalidad es que los estudiantes puedan participar de actividades dinámicas y relacionarse con sus compañeros. Dentro de eso están manualidades, están talleres de pintura, desarrollo de arte, paseos como podemos observar en la actualidad. Los participantes consideran que esta es una excelente opción de aprendizaje. Además señalan que durante el recorrido pudieron apreciar diferentes especies de animales. Me gusta, es bonito, nos ayudan a hacer muchas cosas, aprendemos cosas nuevas, conocemos los animales, podemos vivir experiencias que no hemos vivido antes y son muy amables los licenciados. Y es bonito.